Un aparatoso accidente se presentó en la vía Cali-Palmira, donde dejó una persona muerta. Según versiones de los hechos, todo parecería indicar que la víctima mortal fue identificada como Ginette Jaramillo, quien quedó en la vía pública y dos personas más, quienes resultaron heridas. Colisionaron de frente en sus motocicletas quedando inconscientes sobre el pavimento de tan transcurrida vía, siendo auxiliadas y trasladadas hasta diferentes centros asistenciales. La Policía de Criminalística de Tránsito realizó la respectiva inspección técnica del cadáver e investiga las causas de este trágico hecho, donde una mujer perdió su vida y dos más resultaron gravemente heridas.